Este video llega gracias a la nueva película de Spider-Man ¡Fuck! ¿Qué da YouTube? ¿Cómo está? Probablemente ya han escuchado sobre esto Pero una fuerza macabra ha llegado al internet ¡El Ayuwoki! Esta semana, el desgraciado de Dross Ha traumado a todos los niños del internet Con ese video de Michael Jackson en Drogas Duras Más conocido como el Ayuwoki ¡Jijiji! ¡No! ¡Jijiji! 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 Ayuwoki no es un muñeco diabólico que te va a meter terror por la noche! Es solo un animatrónico, o sea un robot de Elvis Presley Con una máscara de Michael Jackson Y fue creado por este usuario hace 7 años Y si, lo sé, da un poco de miedo Todo el mundo está hablando de ese Ayuwoki Y no sé por qué, es solo un creepypasta salido de la nada en internet Es perturbador, pero no es nada comparado con el verdadero Ayuwoki Este de aquí, que viene de un famoso programa de imitaciones en Perú Y te estarás preguntando Mox, ¿por qué este Ayuwoki si da miedo? Porque este le quiere meter terror a los niños Y en serio Más atrás, más atrás, más atrás Dime que haces un nido Según has venido a abusar de los niños peruanos Oh, no, no, no Yo he venido porque me he enterado Que los alumnos peruanos La tienen gruesas ¿Qué es lo que la tienen gruesas, desglaseado? No, no, no ¿De dónde terminó? Ay, imbécil, te estoy viendo, ah Cuando digo que la tienen gruesas Me refiero a su currícula escolar Ah, ya Es demasiado gruesa Yo he venido a ayudarlos Porque además de cantante, también soy maestro Ay, qué lindo, maestro, maestro Eh, y otra cosa más ¡Ay! ¡Caramba! Disculpa Oye, deja, deja al niño, tranquilo Váñate a casa al niño Dime una cosa Dime una cosa Michael, ¿y los que no quieren jugar contigo, qué les haces? Oh, pobre de ellos Porque el que no quiere jugar conmigo Ajá ¡No penetra! Basura De odio ¡Maldito! ¡Qué barbaridad! ¡Estamos bien perdidos! ¡Michael! ¿Cómo es eso que lo penetro? ¡Lo penetro, pero no! ¡Lo penetro con mi mirada! ¡Con mi mirada! ¡Ah! Mirada ¡Con mi mirada! Porque tengo una mirada penetrante ¡What the fuck! ¡Tremendo pedo bear! Este ayuwoki sí es de temer Este es un programa antiguo y muy famoso en el Perú Donde el imitador JB exagera la personalidad de Michael Jackson Y su obsesión con los niños Y no hay nada más aterrador y asqueroso De un maldito pedo bear Sí, esos que le quieren meter terror a niños De eso sí deberíamos estar preocupados ¿No de un robot de pacotilla del internet? Así que ya saben quién es el verdadero ayuwoki Es ese pedo bear que le quiere meter terror a sus hijos Aléjense y denuncien a esos pedo bears, por favor No se dejen llevar por creepypastas El verdadero terror está a la vuelta de la esquina O en el parque de los niños Eso sí que es perturbador Pero el ayuwoki nos enseña varias cosas Que la gente en el internet se deja llevar por cosas muy estúpidas Pero también es divertido Así que muchas gracias Dross Por traumar a toda la internet esta semana Pero bueno, en vez de enfocarnos en creepypastas ¿Por qué no vemos los videos más virales de esta semana? Como este músico turco Es arte, es poesía, mira Eso es lo que llamo una excelente señal Para que dejes de cantar Me gusta como toca la guitarra Pero una vez que abre la boca Se va todo al carajo Me deprime Así como el siguiente video viral De un bebé deprimido Ah, pobrecito Me da ganas de abrazarlo Mira esa cara de martirio ¿Qué habré escuchado? Ah, 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 ah Apenas nació y ya no quiere estar en este mundo Pobre bebé No sabe lo que le espera cuando entra a la secundaria De todas maneras va a terminar siendo un emo Pero no te preocupes bebé deprimido Hay otro video viral Sobre un mosquito Sí, y te va a alegrar el día Porque ese mosquito no puede picar la piel No sabe lo que le espera cuando entra a la secundaria ¿De quién es ese brazo? ¿De Chuck Norris? ¿De Vladimir Putin? Enrolla tu piel Maldito insecto Tienes que ser de los peores de tu familia Para no poder hacer lo que estás diseñado para hacer Mira cómo se dobla la trompa Bueno, sí, supongo que hay cosas muy duras en esta vida Como esta puerta A eso le llama una entrada triunfante Este sí se alucinó Chuck Norris Y quiso hacer una entrada de Hollywood Pero terminó siendo un Epic Freel ¿Ves? Hay muchas más cosas interesantes y graciosas en la internet En vez de preocuparte de un Creepypasta O de la Yuwoki Así que sonríe Tírate un Ruffle Lamau Y comparte estos videos con todos tus amigos Bueno muchachos Este video es el más viral de la semana Y es un video un poco simple Es sobre este señor Que le quiere dar la mano A otro señor en un avión Pero es un poco intenso Y de todas maneras Está en drogas dura Solo mira What the fuck? Pero ¿Por qué tanto afán de darle la mano a otro señor? No sé qué está pasando Pero qué miedo Nunca había visto tanto entusiasmo Y tanta intensidad Para dar la mano Generalmente los saludos con la mano Con desconocidos Son un poco incómodos Pero este tiene mucho entusiasmo Me cae bien Aunque en verdad Ese señor Tuvo una discusión Con ese árabe En un avión Y le dijo Que no lo iba a discriminar Y que solo le quería dar la mano Ese viejo me da más miedo Que Osama Bin Laden Nunca le daría la mano Si veo eso en una aerolínea Me bajo del avión Pensaría que hay una bomba ¿Y dónde habrá estado esa mano? Pero bueno Supongo que cada uno Le da la mano a quien quiera Pero no le puedes obligar a dar la mano a alguien Eso sí es un poco raro Como este Moxito Que hizo la pregunta de la semana Y dime Mox ¿Cuál es tu propósito de este año? Muchas gracias Moxito Si tú quieres hacer la pregunta de la semana Solo grabas una historia en tu Instagram Y me mencionas Y responde esa pregunta Que acabamos de ver ahora En mi Instagram Está fijada ahí Y ya Y muchas gracias por ver este episodio de What a Fact Show Como siempre Yo soy Mox Sígueme en todas las redes sociales Suscríbete al canal Si quieres ver más videos como este Y nos vemos el próximo domingo Así que dígame Moxitos ¿Cuál es tu película favorita? Compadre El mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman por el barrio Hermanos Sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés como en Rusia What the fuck A tu casa llega la ley Te sorprende con un porro, biches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de la suya Terminas en la calle frente a las patrullas What the fuck Cuando los demás te jurten What the fuck Si tu presidente es un noobster What the fuck Cuando los polis te busquen What the fuck What the fuck What the fuck